Pues ya ven con toda esta situación de Nodal, todo el mundo se mete a opinar, nos metemos, ¿verdad? Dijo el otro. Y ven que Dani Flow, él vive en medio del poliamor, entonces ella tenía una esposa que se embarazó y tuvo un bebé y luego tiene ya otra esposa que también tuvo otro bebé, o está embarazada, perdón, y entonces él dice, Nodal, no te compliques, ¿por qué no las pones a las dos a vivir juntas? No, bueno, Dani Flow, entiendo lo que quiere decir que él vive con dos mujeres, pero esto es una cosa que hay que platicar, ¿verdad? Que hay que saber si las partes están de acuerdo, si les gusta el poliamor o si les gusta exclusividad, cada quien. Qué bueno que tú lo has logrado compaginar y así sean felices los tres, pero pues la mayoría no le gusta relación de tres. A ti sí, qué bueno, pero pues él lo hizo como en tono de broma. También les digo que en Ecuador, que ya ven que estuvo ahora Cristiano Nodal, que ella bajó del avión muy elegante, con bolso carísimo, pensó todo el mundo que iba a subir al escenario a Ángela Aguilar, ¿y qué creen? Que no la subió. Su corista le ayudó a cantar el tema que interpreta con Ángela, y pues es que también ellos han de estar haciendo acuerdos, ¿verdad? De que en qué momento sí se sube o no a cantar, ellos deben platicarlo y deben saber cuándo sí y cuándo no. Y además también me imagino que Ángela tiene fechas pendientes y tiene cosas por hacer, pero ahorita siguen juntos, pues sí están viviendo el romance, ni modo de separarse. Pero vamos a ver cómo se desarrolla más adelante. También les digo que Estíbalis Badiola fue novia de las primeras novias que conocimos de Cristiano Nodal. Fíjense, tan jovencito y ya la lista es larga, pero ahora sale una foto donde Estíbalis está abrazando a Ángela Aguilar porque compusieron juntas una canción que se llama Gotitas Saladas, que incluso Ángela Aguilar acaba de lanzar. Entonces ya no entendí. O sea, vean el enredo. O sea, Ángela siempre ha estado cerca de Cristiano Nodal y de su vida, y ha visto a las novias pasar cuando la mera buena era ella o a ella siempre le gustó Cristian. Esto está complicado porque, miren, anduvo con Estíbalis y fue amiga de Ángela y compusieron una canción juntas. Anduvo con Kazum y entonces le puso fan de la relación, que ha sido burla de muchos memes. Ya hay piñata de Ángela Aguilar y Cristian Nodal. Y entonces ella decía, ya voy a ser tía y fan de la relación. Y ahora sale esta foto. Entonces siempre estuvo como satélite ahí girando alrededor de Cristian Nodal hasta que finalmente lograron la relación. Ángela era muy chiquita la primera vez, la primera vuelta con Cristian Nodal. Y por eso dicen que bueno que lo logramos hasta ahora. Pero entonces vean cómo su vida al final estaba entrelazada. Lucía Galán seguramente saben quién es del grupo Pimpinela. El grupo Pimpinela está formado por dos hermanos, que son Joaquín y Lucía Galán. Pues resulta que lamentablemente encontraron un quiste premaligno en el cuerpo de Lucía Galán. Pero ella la veo bastante tranquila. Dice que al principio cuando hoy es premaligno, pues cáncer te asustas. Pero le dijeron que se lo van a extirpar para evitar el cáncer. Pero también como prevención tienen que hacer radios y quimioterapias. Y los procesos pues son desgastantes. Pero que está muy confiada. Y los doctores le dicen que no se preocupe. Que no tiene cáncer. Es para prevenir. Sin embargo, pues esto lo avisa. Porque tenía gira, conciertos. Y va a tener que tomar un tiempo para cuidarse y recuperarse. Tal y como les decía con Kate Middleton. Que también relató que va progresando. Pero también con las quimios, pues hay días que se siente muy mal. Y también les digo que Manelic, ya saben que le echó tierrita a mi querida Tania Rincón. Y dice, la chica esta quería fama. ¿Cómo va a querer fama? Sabes que Tania Rincón le va muy bien, Manelic. Es súper exitosa. Tiene trabajos desde hace mucho. Estaba en Fox Sport al inicio. Luego venga la alegría muchos años. Ahora en hoy. Si alguien anuncia marcas y tiene patrocinios es Tania. Así que no quería fama. Nada que ver Manelic. Pero bueno, ya saben que Manelic es perruchona. Porque le dijeron si ella se quería quedar en hoy. Y dijo, no, no, para nada. Porque no va con mi estilo de vida. Mi estilo de vida es viajar. Y por ejemplo, ahorita me voy a ir 20 días. Pero si quisiera, yo me quedo. Pues, ay Dios. Que le da valor. Y que ya le dijo su doctor que no se esté haciendo tantas cirugías. Porque quería hacerse algo en el busto. Y le dijo, no, ya tranquila. Y ella dijo, ok, me voy a quedar. ¿Cómo estoy? Pues sí está muy guapa ya. ¿Para qué se hace tanta cosa? Hay más, pero hasta ahí les cuento. ¿Cómo se hace tanta cosa? 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 ¿Cómo se hace tanta cosa?